Y desde este momento empieza lo que es la hora del fuego y tal cual lo estás observando por acá en pantalla Hola que tal amigos de hoy YouTube, no antes por acá les saluda a su amigo SomaGamer en un nuevo video Y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues te vengo a platicar acerca del nuevo evento que está llegando por acá el día de hoy A Free Fire, así que antes por supuesto la cordial invitación a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones Y reviente de likes por acá este video, recuerda compartir este video es muy importante Compártelo en redes sociales, Facebook, Whatsapp, Instagram, pues señales de humo, no importa como pero hazlo cracks Hasta el día de hoy pues básicamente que me están viendo la cara de nuevo cracks Porque les cuento que la he estado pasando muy mal, realmente me estuve más o menos como unos 5 días mal de salud He estado subiendo solamente lo que es la información y pues gracias a Dios ya ahorita nos sentimos ya mejorcitos Así es de que la situación es la que se está viviendo a nivel global, pues ustedes me entenderán a qué me refiero Mis amigos muy buenas noches por acá sean bienvenidos a un nuevo video, por acá tenemos la llegada de este nuevo evento Denominado Tienda de Fuego y este evento estará disponible desde hoy hasta el día 30 de enero Y dice que acá están las reglas y que básicamente acá están las reglas Gira para ganar paquete guardián oriental, Mac 10, una tarjeta de sala está garantizada por cada 5 giros Eso está bien, gira otras 5 veces para desbloquear la hora del fuego La hora del fuego durará 3 minutos y todos los giros durante este momento tendrán un 50% de descuento Después de la hora del fuego que termine, gira otras 5 veces para entrar nuevamente Ah ok, tenemos que dar lo que son 5 giros solamente para que estemos por ahí empapados de la información Son 5 giros que tenemos que obtener para que nosotros podamos obtener una tarjeta de sala Y ya empieza la hora del fuego ¿Cuál es la hora del fuego? Pues que nos dan un descuento especial en este nuevo evento Premios principales, tenemos por acá el guardián oriental Y también tenemos la Mac 10 platino oriental Que los atributos no están así como que súper 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 bien Pero están bonitos, más uno de rango, más uno de precisión, menos uno de velocidad de movimiento Empecemos con los giros por acá Yo les recomiendo que den giros de uno en uno Aunque si ustedes tienen muchos diamantes pues gástense los diamantes a como ustedes quieran El patrón que nosotros regularmente hacemos 3 de 19 y 1 de 79 diamantes Vamos a darle por acá, llevamos en estos momentos lo que son 3 giros Ojito con esto, conseguimos la hidra flameante Está bien, está bien, tenemos por acá Vamos a darle por acá el cuarto giro Para poder obtener lo que es nuestra tarjeta de sala Nos faltaría un solo giro Es decir, 5 por 2, 10, casi 100 diamantes Prácticamente que la compras Vamos a darle a confirmar por acá Y en estos momentos tenemos nuestra tarjeta de sala Totalmente gratis, entre comillas Porque ya dimos lo que son varios giros Y a partir de ahorita tenemos 5 giros para obtener Ah, ya ya, o sea, tengo que dar otros 5 giros en estos momentos Para poder obtener el 50% No es que automáticamente lo consigues Uy, 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 esto sí está algo, está algo feíto La bolsa de premios por acá está al lado izquierdo Vamos a darle por acá, vamos a empezar un giro Vamos a hacer, vamos a tratar la manera de que este video no sea tan largo Vamos a darle por acá, segundo giro Y nos queda lo que son 3 giros Para poder obtener el 50% Y entrar a la hora del fuego, cracks Ok 3 giros ya Solamente me faltarían 2 giros Esperemos que esté Uy, uy, uy Vida en la isla Démosle por acá El quinto giro Básicamente tenemos por acá lo que es la caja de piedra Y desde este momento empieza lo que es la hora del fuego Y tal cual lo estás observando por acá en pantalla A partir de este momento nosotros tenemos lo que son 3 minutos Para poder obtener lo que son los descuentos en este evento 5 giros por 39 diamantes Demole Ok, ok, ok Vamos a ver si me salió algo bueno No, 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 no me salió nada Demos uno de 19 Que realmente, uh, está bien Conseguimos lo que es un emote Desafío activado Me parece bien Recuerda que te puede salir cualquiera de estos premios No es que esté garantizado Vamos a darle por acá Vamos a darle Oh, ticket de incubadora Nos queda lo que son Y... Vamos a ver Nos queda 2 minutos 2 minutos para hacer lo que son los giros Yo lo vuelvo a repetir Yo estoy dando giros baratos Porque soy pobre cracks En esta cuenta no tengo mucho Mira todos los premios que me estoy llevando Me llevé una cajita también Ok, ok Vamos a ver por acá que otra cosa tenemos Ticket de arma royal Muy bien Nos quedan por ahí lo que son algunos giros Demos, uh, otro giro de 39 Ok, ok Volvimos a sacar la pared glue Está bien, está bien Y la logramos sacar Vamos a dar un giro de 9 diamantes nuevamente Vida en la isla Otra vez esa cosa Y la caja de armas Casa recompensas Uy, uy El último giro Y nos acabamos nuestros diamantes Como estarás observando en pantalla Pues directamente así funciona A la hora de que tú das lo que son los 5 giros Básicamente puedes obtener lo que son los descuentos en los giros Pero eso no te, no te certifica que te vas a sacar el premio mayor Ojito con esto ¿Cómo funciona? Pues básicamente si tienes muy buena suerte Te sale el premio de la MAC 10 Si tienes mala suerte Pues no te sale nada Como me estuvo saliendo ahí Pues puro premio relleno Y pues básicamente así está llegando cracks En estos momentos estará terminando lo que es la hora del fuego Y pues ahí, ahí estaría terminando el evento Bueno, le vamos a dar por acá más Y pues acá te muestra lo que son todos los premios que te pueden salir Tenemos por acá lo que es el paquete guardián oriental Tenemos la tarjeta de sala La MAC 10 platino oriental Tenemos este sartén dorado Está bien, me parece, me parece que está bonito El, el emote este Desafío activado Vamos a ver que más tenemos por acá Que otros premios Básicamente esos son premios Y puros premios relleno Que hay ya al lado bajito No vale la pena sinceramente el evento Pero ya tú decidirás en su momento Si te lo sacas o no De esta forma me despido Recuerda soy SomaGamer Suscríbete, activa la campanita de notificaciones Vemos en una próxima ocasión Adiós y hasta pronto Bye, te cuidas